FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOCOPE Funcionarios de la Municipalidad de Chocope estuvieron desde tempranas horas recorriendo los puntos críticos de Mojoyope, luego de haber coordinado con sus pobladores sobre la posible contaminación que tendría el agua que se distribuía a las viviendas. Se pudo constatar que existe una tubería de alcantarillado que ha colapsado y que estaría afectando las tuberías de agua que se encuentran cerca de la misma. Esta habría sido manipulada, según vecinos, para una conexión domiciliaria, la cual estaría originando una filtración y, por ende, la contaminación en la red de agua al iniciarse la distribución a los domicilios. Según los pobladores, manifestaron que el agua turbe y con olor dura entre 10 a 15 minutos, al distribuirse el agua para luego recibir el agua normal. Sin embargo, la preocupación es latente, peor aún sabiendo que la empresa Casa Grande no le interesa la problemática que vive la familia de Mojoyope. Funcionarios de la municipalidad informaron que este jueves estarán realizando un recojo de muestras para analizar estos exámenes en la ciudad de Trujillo y descartar o detectar la posible contaminación que tendría el agua y Mojoyope. Asimismo, informaron que ya vienen gestionando ante el Ministerio de Vivienda y Construcción la obra y desagüe para este anexo, levantando en la actualidad las observaciones presentadas en la ciudad de Lima, esperando la transferencia de la administración del agua y desagüe de la empresa Casa Grande a la Municipalidad de Chocope, un requisito indispensable para lograr consolidar este anhelo de la obra y desagüe en Mojoyope. Antes de todo, voy a iniciar aclarando unas terminologías que por qué nos están incumpliendo, nos están dando esta responsabilidad. Primero, que la municipalidad no tiene el contrato de cesión en uso por parte de Casa Grande. Entonces, esto todavía sigue siendo una propiedad privada donde la municipalidad no puede intervenir. Solamente nosotros estamos como el área de salud pública y salud y medio ambiente, estamos viniendo a supervisar y ver de alguna y otra manera darle una solución. Por eso, que quede bien claro que no tenemos contrato de cesión en uso y no podemos intervenir de manera directa. Se está gestionando ante CEDALIP para presentar una carta donde por emergencia sanitaria de salud pública se va a gestionar que vengan a hacer la limpieza de los buzones y la revisión de la red de suministro de agua. El ATM, el área técnica municipal, no puede intervenir con sus recursos porque bien clara es la ley que dice. La ley, la 26.338, dice que solamente nosotros podemos intervenir como municipalidad cuando es bajo su administración. Además de eso, en salud pública nos basamos de qué en esto, en el decreto, en el decreto supremo 2010 de vivienda que dice que da todos los parámetros para que una población pueda tener agua de calidad. Y en Mocoyope no se tiene actualmente, no se puede incorporar un JAS y para que funcione una JAS tienen nosotros como municipalidad nuestros inmuebles, tenemos que darle un contrato de cesión en uso para que ellos puedan administrar y cobrar su cuota familiar aprobado en una asamblea general. En pocas palabras, el agua y desagüe, ¿le pertenece a...? No, está bajo la responsabilidad de la municipalidad. ¿Bajo responsabilidad de quién está? De la empresa Casa Grande, que se está gestionando el contrato de cesión en uso que está el día de hoy, el área usuaria que es obras porque hay un proyecto que se está gestionando ante el Programa Nacional de Sanamiento Rural, que pertenece a vivienda, al Ministerio de Vivienda, que están pidiendo esos requisitos. La visita acá a Mocoyope es con la sana intención de que en la municipalidad estamos muy preocupados por el saneamiento ambiental y sanitario de la población, no solamente de Mocoyope, sino a nivel de todo el distrito. La responsabilidad nuestra es de querer ver que la gente viva en mejores condiciones sanitarias a lo que están. Y hoy que estamos con problemas de situaciones de nuevas enfermedades como la presencia del Zika o también el dengue y otras más que se presentan en nuestro valle de la provincia de Ascope, es que es importante y nosotros a través de la municipalidad venimos a ver mediante las oficinas de salud y medio ambiente y también el área técnica municipal para ver y verificar cómo están todas las instalaciones de agua y desagüe. Y vemos que en Mocoyope hay algunas situaciones de riesgo, puesto que hay dos calles que todavía no tienen el desagüe consolidado. Entonces nosotros estamos haciendo gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que tengan en la parte sanitaria estas viviendas que faltan. Pero a su vez nosotros necesitamos la cesión en uso del terreno para poder consolidar el proyecto que en algún momento el Ministerio financia. ¿Quién administra actualmente el agua y desagüe? Porque ha habido versiones de medios periodísticos que culpan a la municipalidad de Chocope sobre esta problemática. En este momento nosotros nos hemos entrevistado con la población en nuestra visita y nos mencionan que es Casa Grande. Entonces mientras Casa Grande no nos dé la cesión en uso que corresponde a la municipalidad, nosotros poco o nada podemos avanzar en nuestras gestiones porque es un requisito primordial e importante para hacer este proyecto tan ansiado por la población. Nuestro alcalde constantemente viaja a Lima, hace gestiones, busca financiamiento, pregunta, pero sumado a esto debe darse la cesión en uso creo que de manera inmediata y bajo responsabilidad por emergencia sanitaria. En estos momentos que tenemos un clima cambiante, unas emergencias de enfermedades que se presentan a última hora, como el Zika que está a nivel mundial y es alarmante para la salud de la población, es importante también reunirnos y sumar esfuerzos con Casa Grande para que aparte de la cesión en uso nos ayuden a dar una mejor condición de calidad de vida de Mocoyoope. ¿Desde cuándo se presentan estos problemas con el agua potable de Mocoyoope? Esto, el agua potable viene de muchos años, muchos años, un promedio de como 45 años se venían comenzando las fallas. En ese año antes la empresa nos ayudaba, porque tenía sus trabajadores acá. Ahora, ya cuando ha pasado este problema de los alcaldes, entonces ha cambiado, que ya viene más sufrimiento el agua, ya no nos trae Casa Grande y a veces colabora con decirnos, y más nos carga el Chocope, nos apoya con los tanques de agua. Y entonces ya acá nosotros reclamamos que se nos haga la tubería de agua y el pozo nuevo en el terreno que le corresponde para tener agua limpia. Porque hay un sufrimiento problemático, que aquí hay la filtración del agua de la cachaza. La población que se nos ponga el agua y el desagüe, porque hay una complicación, que los desagües se atoran porque todas las calles, dos calles están unidas a una sola. Y ahora está con tantos problemas, que hay enfermedades, entonces que se nos haga el trabajo de los desagües. Y el pozo nuevo y su laguna de extinción. Ustedes ya han tenido reunión el día de ayer con la municipalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Para explicar la problemática. Vimos a informar cómo estábamos y vinieron. Yo les agradezco en esa parte que nos han apoyado en estos auxilios. un auxiliado, un señor que también está enfermo, tenía un pozo ciego aquí en la calle. Y nos ha ayudado también. Yo les agradezco. Se comprobó que el agua del reservorio se encuentra en buen estado. Una demostración. El agua es incolora, inolora. O sea, el tema es el suministro de distribución en las redes de alcantarillado y de abastecimiento de agua. Asimismo, el alcalde Rolando Luján decidió iniciar hoy mismo el cambio de red de agua y desagüe así pertenezca a la administración a la empresa Casa Grande, por considerar un riesgo sanitario para la población. Además, notificaron nuevamente a la empresa para que la administración del agua y desagüe pase definitivamente a la entidad municipal. Este cambio se realizará en la calle afectada, donde detectarán el origen de esta filtración y se colocará la red de agua y desagüe en un trayecto de 50 metros lineales con el apoyo de los pobladores de la zona. Gracias. 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 Gracias.